Hola, soy Miguel Ángel Romero, fundador de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Y si has llegado hasta este vídeo, supongo que es porque eres formador, como yo. Así que, un saludo colega, un placer estar contigo. Y siguiendo con las suposiciones, seguro que te encanta ofrecer la mejor formación posible para tus alumnos. Que te preocupas de que todo esté perfecto, de poder ofrecer el mejor curso del mundo, de ajustarte a los tiempos, de conseguir la atención e interés de los participantes, de manejar esos casos difíciles que a veces surgen, que aprendan mucho y que se lo lleven fuera, que lo puedan aplicar, que salgan entusiasmados diciendo ¡Wow! ¡La mejor formación del mundo! ¡Aaah! Tirándose los pelos los que los tengan. Que quieran más contigo, que te recomienden, que digan a la gente ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! Con esos ojos brillantes de loco psicópata, ¿no? Que son tan impactantes para poder hacer un curso. Que te traigan más clientes y que con todo esto, oye, pues que consigas más facturación. ¡Claro que sí! Y mejor calidad de vida. ¿Piensas en esto? ¿Te gustaría aportar todo esto a tus alumnos? Sí. Bueno, a mí también. Yo también lo pienso y también lo quiero. ¿Y te gustaría saber cómo acertar? Supongo que sí. ¿Y cómo acertar a la primera? Sin tantas vueltas, sin tanto esfuerzo. También, ¿no? ¿Y a la segunda? ¿Y a la tercera? Siempre, con menos esfuerzo, más fácil, con mayor disfrute. Seguro que sí. Yo he estado ahí. Llevo más de 20 años dedicado a la formación. Y en ese tiempo he podido aprender por el método más famoso del mundo. El método Yenka. Prueba-error. Paso para adelante, paso para atrás. Cosas que no funcionan y otras muchas que sí. Y ahora te puedo ofrecer una metodología paso a paso. ¿Para qué? Para resumiendo todo aquello que funciona, evitándote lo que no, poder crear cursos únicos que enamoren. Con lo que tú ya sabes, crear una propuesta de formación única en el mundo. Conseguir que tus alumnos aprendan mucho, pero mucho. Por eso, hacer una apuesta en escena que impacte, que enamore, que sea inmortal en lugar de eterna. Que también las hay. Un método pedagógico probado con más de 2.000 formadores certificados. Funciona, aun si empiezas desde cero. Quiero compartirla contigo en este programa Enamora Enseñando. Una apuesta para que dejes huella por tus cursos y tu forma de impartir. ¿Qué te llevas haciendo Enamora Enseñando? Pues mira, convertirte en un gran profesional de la formación en tan solo 2 meses. Aunque empieces en este momento. Nos centramos en 5 áreas fundamentales para que tú puedas enamorar enseñando. Lo primero, tu posicionamiento. ¿Quién eres tú? ¿Qué aportas al mercado? ¿Qué cursos diseñar con tu experiencia y conocimiento? Segundo, las claves de la pedagogía. Oye, ¿cómo hacer? Que tus alumnos aprendan más. Más rápido y disfrutando en el proceso. Tercero, crear el mejor curso del mundo en lo tuyo. Con el método de diseño marca de la casa en 10 pasos. Sencillo, fácil. Integrar una forma de impartir que enamore. Con historias, con uno verbal poderoso. Con dinámicas, con experiencias formativas. Que sea práctico, útil y divertido. Y para el final, algo no menos importante. Te ofrecemos marketing de guerrillas. Marketing de estar por casa. Los primeros pasos sencillos y fáciles para que lances ya tu primer curso al mercado y puedas comenzar a facturar con él. En dos meses tendrás tu primer curso hecho con la nueva metodología y practicada su puesta en escena. Práctica y feedback. Para que lo tengas seguro y listo. Listo para el estreno. ¿Cómo lo vas a vivir? El programa es práctico y vivencial. En formato online directo. Es decir, present line. Para que puedas llegar a él desde cualquier lugar del mundo sin viajar, pero con las ventajas de un presencial. Es decir, va a ser online a través del ordenador. Lo único, vamos a estar así, en directo. Vamos a hacer prácticas, preguntas, dudas. Vas a tener un grupo de trabajo, participación, prácticas tutorizadas con feedback. Y la posibilidad de verlo una y otra vez para repasar los contenidos y profundizar en ellos de por vida. Un programa en dos meses, con seis sesiones en directo. Cinco sesiones de tutoría para que resuelvas dudas y recibir feedback con mimo de tus trabajos. Y acabarás con un curso único, diseñado y practicado, listo para impartir. Por favor, nunca más, uno más. Atrévete a aportar tu valor único en el mercado de la formación. Aquí abajo te doy todos los detalles. Y por favor, si tienes cualquier duda, nos escribes, nos llamas, lo que quieras. Estaremos encantados de atenderte. Aprovecha esta oportunidad. Te damos la garantía de que te va a encantar. Y si no, te devolvemos tu dinero. Sin preguntas. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes ganar? Así que esperamos contar contigo en la próxima sesión, en la próxima edición. Cuando tú digas sí. Aquí abajo, pulsas y te acogemos. Estar dentro. Muchas gracias. Un saludo. Hasta siempre.